Gracias al programa de presupuestos participativos del municipio de La Serena es que 30 mujeres emprendedoras de la localidad de Las Rojas pudieron adquirir maquinaria para su taller de costura y a la vez ampliar su sede. Con la idea de fomentar las actividades sociales y culturales que realizan más de 30 socias de la agrupación de mujeres emprendedoras de Las Rojas y a la vez mejorar su calidad de vida y trabajo es que se inauguraron los proyectos adjudicados a través del programa de presupuestos participativos que lidera el municipio de La Comuna. Pueden ver, compraron máquinas de coser, implementaron toda la sede con todo un taller y creo que eso es muy positivo. Primero porque eso lo escogen ellas, ellas votan, ellas deciden y la verdad es que yo me alegro cuando la gente progresa, cuando la gente lucha, cuando la gente se esfuerza por conseguir lo que quieren. Se trata de las iniciativas que permitieron la compra de maquinaria e implementación en el taller de costura, la adquisición de un horno industrial y a su vez la ampliación de la sede social para mejorar los espacios y desempeños del taller. Estos trabajos usted los ve porque nosotros con los proyectos compramos lana, compramos género y así estamos implementando nuestro taller, poco a poco. Ha sido importante porque nos ha hecho a desenvolverlo en la mejor forma, también compartir con las compañeras, nos ha ayudado igual en la familia porque hemos podido aportar también para el hogar. La agrupación se adjudicó para el proyecto de maquinaria y costura en género 915.000 pesos, mientras que para la ampliación de la sede el monto asignado fue de los 950.000 correspondiendo al año 2013. Estos trabajos son el fruto de muchos sacrificios de estas mujeres. Este grupo de esforzadas vecinas tiene una larga trayectoria de participación en el programa de los presupuestos participativos desde el año 2010 hasta la fecha. El año recién pasado tuvo una destacada participación en la caravana ciudadana rural logrando un gran desempeño.